El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan, y los insulten, Y proscriban su nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día, y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero, hay de ustedes, los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienza ahora, hermanos, el primer discurso formativo de Jesús, conocido como el Sermón de la Llanura. Jesús va a describir el perfil de un discípulo suyo en cuatro lecciones. La primera, el giro profundo que ocurre en la vida de un discípulo. Los discípulos son distintos, eso es claro. ¿Pero en qué son distintos? ¿Qué ha sucedido en ellos desde que conocieron a Jesús? La proclamación de las bienaventuranzas responde a estas preguntas. Retomemos el conjunto de las bienaventuranzas y notemos. Primero, la manera como habla Jesús ya es diciente. Pronuncia las bienaventuranzas mirando de frente a sus discípulos. Es como si estuviera diciendo, Ustedes son esto, y esto, tomen conciencia de ello. Segundo, las bienaventuranzas muestran cómo es que se vive en la esfera del querer de Dios. Tercero, la obra de Dios en el discípulo tiene un punto de partida, el reconocimiento de su necesidad personal. Por eso son los pobres, los hambrientos, los que están de luto, los rechazados. Su conciencia de la carencia les abre al corazón al don de Dios, mientras que los autosuficientes, los que creen tenerlo todo, los ricos, los que se ríen, los hartos y famosos, perderán lo que creen tener. Cuarto, lo que importa es el punto de llegada, el don de Dios, el cual está caracterizado como consolación y plenitud y fiesta. Quinto, todos los dones se resumen en uno solo, el reino de Dios, que es ese giro profundo en la realidad del hombre. Sexto, la vida del discipulado apunta al proyecto de vida de cada uno en la dirección de la alegría, mientras que una opción equivocada en la vida lleva a la ruina total, que aquí se expresa en el grito de lamentación. Séptimo, la vida, según las bienaventuranzas, conduce a la identidad de vida con Jesús. El discípulo será un profeta como él en el mundo, y este es el sentido de su apostolado. Pero compartir la gloria junto con Jesús en la alegría perfecta, implicará también camino de sufrimiento, de humillación como el Maestro. No hay gloria sin cruz. Podríamos hoy retomar una de las bienaventuranzas y meditar seriamente en ella. Podría ser, por ejemplo, dichosos los que lloran porque reirán. Hay de los que ríen ahora porque tendrán aflicción y llanto. Lo propongo porque se trata de un tema que generalmente preferimos no abordar. Estar triste es una situación que no debería darse, y de la que preferimos no hablar o fingir que no existe. Nuestro texto habla literalmente de estar en duelo, que es esa profunda tristeza interior que destroza el corazón ante la muerte de una persona querida y que se expresa habitualmente con lágrimas. Pero son también todas estas situaciones que producen pena y amargura por contener algo incomprensible y de humanamente inaceptable. Son llantos que brotan de un dramático contraste interior entre la muerte que nos rodea y la visión interior del reino que deseamos con su plenitud de vida y de paz. Pero Jesús dice que un discípulo suyo sabrá ser el camino de la consolación que lo llevará a la paz y a la fiesta como profetizó Jeremías. «Cambiaré su duelo en regocijo y les consolaré y alegraré de su tristeza». Por lo tanto, con su mirada contemplativa en comunión con Jesús, sabrá Jesús descubrir la resurrección que hay detrás de toda cruz. La bienaventuranza es un camino que abarca la visión del Evangelio entero. «Hermanos, meditemos, me considero una persona bienaventurada, feliz. ¿Qué me aflige? ¿Qué me promete Jesús con esta palabra? ¿Cuál es el camino para llegar a la perfecta alegría? Un feliz día para todos». «Cambiaré su duelo en regocijo y les consolaré y les consolaré y les consolaré y les consolaré.